Sí, jefe, ¿qué tal? Lo estaba escuchando. Creo que tenemos la sangre nueva que precisa para el nuevo espectáculo. Sí, necesito morcilla fresca, carne nueva, carne nueva. No quiero las mismas bulas, las bulas recalentadas. No quiero bulas recalentadas. Quiero sangre nueva, algo que se muera en cámara. Y que nadie venga a decir eso es mío. ¿Algo que no tenga los demás? Algo que no tenga. ¿Un monje tibetano qué le parece? ¿Vio de lo que vinieron a dar el espectáculo en el teatro? Hay uno que se fascinó con el país, jefe. Lo tenemos acá. ¿Se lo traigo? ¿Qué te prendo? Alain, el monje tibetano. Así que era sobranero, jazanero, fatorero, para con la jugada, para con la garra, para con la vela, para con la vela, para con la tripa, agarra, 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 la tripa gorda. Agarrarme la tripa gorda, ¿y cómo me pareció a mí? Quiere decir que es un gran honor para él conocerlo. Jefe, ¿quiere que le mostremos cómo materializa objetos? A ver, materializa algo, Alain. A ver, luego a tú. Si me permites, jefe. Materializó un encendedor occidental, es esto. Sí, pero... El nicolosía, ¿lo tenía en la mano? Sí. Lo materializó. Chalas uñas. ¿Qué es las uñas? Chalas uñas. Chalas uñas. Chalas uñas. Chalas uñas. Se chaló. Lo saca de las uñas, jefe. Chalas uñas. Chalas, chalas, chalas. Ahora va a ser una cosa increíble. Le va a cantar una canción. ¿Vas a cantar? A ver. Academia, le canta la Academia. Le está cantando a la diosa linda Berinda. Academia, Academia, tu libres, tu libres, Academia y Racing de Tíbet. No, Racing. I'm Racing en Tíbet. Sí, y allá sale alguna vez campeón y eso. No. Ahora le va a mostrar cómo domina la energía, la manda a la parte del cuerpo. Qué interesante esto. Qué interesante. Vamos a ver el programa de Claudio María Dominguez. Escúcheme, no se merece que le demos de tomar algo al amigo. No, sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Anula la energía de la mano. Ahí está. Ahí está, jefe. Miren lo que hace. Es cosotón, a favor. Y no se quema. ¿Eh? Es cosotón, me quedo. Él refuerza el... Pero está muy lejos la mano de ahí. ¿Por qué no acerca un poquito? Baja un poquito. Ahí lo que he hecho. No. Y ahí termina, ahí termina, ahí termina Joe. ¿Cómo es eso? No hay... Abre cantando, después hace la materialización, pero ahí termina, y ahí cierra el telón y aplauso. Claro, pero yo... Te quemo, te quemo, porque no se pudo concentrar, jefe. Bueno. Hay mucha luz acá. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece? Venga, venga. ¿Lo compramos? ¿Cómo se llama el monje? Alain. 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 ¿El apellido? Gandolfo. 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 Venga, me gusta. Bien, parece. Toma, ese martene. Un momento. Aceituna. Te la hace completa. Yo saqué. Salute. Bien, jefe. Lindo para usted. ¿Qué estoy tomando? 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 Gracias.